Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy, convocada a efecto de dar una reunión informativa por los proyectos de ley respecto a los proyectos de ley de consumo de alcohol cero para poder conducir vehículos. Gracias a los legisladores que armaron estos proyectos de alcohol cero, la verdad que los necesitamos de manera urgente y estos proyectos que elaboraron permiten establecer este debate. ¿Qué es la seguridad vial sino otra cosa que una cuestión central de salud pública? Como bien decía Vivian, nada mata más jóvenes en la Argentina que la inseguridad vial. El alcohol está presente en al menos uno de cada cuatro siniestros viales que terminan con muertos. Para decirlo más fácil, uno de cada cuatro conductores que mata en la Argentina estaba manejando bajo los efectos del alcohol.